Y vamos ahora con la entrevista que Ana García Oregón ha concedido a este programa tan amablemente. Ya verán, a mí me ha parecido una chica polifacética, cuando menos. Está grabada, ¿eh? Porque su jet privado salía este mediodía de Almudeva y, claro, se ha tenido que marchar. Ahí la tienen. Ana García Oregón. Bueno, lo primero, darte las gracias por haber elegido esta cadena para dar esta entrevista en explosiva. Bueno, antes de nada, gracias a vosotros. Porque si he venido aquí es porque sois unos profesionales, ¿vale? ¿Vale? ¿Queda claro? Unos profesionales de verdad. O sea, porque mira, te digo una cosa, he recibido otras ofertas de esta misma cadena, del programa del Tempero, por ejemplo, y no he ido porque era muy temprano. Y luego de otras emisoras, pero eran todas de deporte y no he querido ir. Bueno, ¿nos podrías hablar de esa polémica que ha surgido esta semana sobre que te han echado veneno en el cocido, Ana? No puedo hablar de eso porque es secreto de Somardas, ¿vale? Y está el juicio abierto. Pero solamente te diré que alguien que no me quiere bien se metió en mi casa y me echó tocino blanco en el cocido. Con la intención de que fuera directo a mis cartucheras y mandar mi carrera a la mierda. ¿Vale? Pero bueno, todo eso está en manos de mis albañiles que también son mis abogados. No podemos dejar de preguntarte por la polémica que tienes con tu novio Darek, ¿no? Que parece que habéis cortado. ¿Qué tal está? Bueno, de verdad, estáis siempre igual con las relaciones. De verdad, aburrís a las mierdas. En serio. Pero mira, te voy a decir una cosa. He dejado a Darek, pero salgo con su hermano, Durex. ¿Vale? Y nos va súper bien. Nos va barbaridad de bien. Te diré que antes de venir aquí nos hemos hecho un tatuaje en el mollete cada uno con el DNI del otro. Mira, no te lo enseño porque está russiente. Si no, te lo enseñaba. Ante todo, Ana, eres una persona polifacética, poliédrica, polideportiva. Y también soy biáloga. ¿Qué es biáloga? Estoy biálogando contigo ahora. Ah, bueno, ¿en qué proyecto estás ahora inmiscuida, Ana? Bueno, pues estoy escribiendo una novela que va sobre una bailarina de barra americana, ¿no? Entonces, esa bailarina inventa una vacuna para la piel de naranja, pero es secuestrada por una banda de catorceañeros o catorceañistas, ¿no? Que entonces la quieren y no la pueden matar y se excitan mucho con ella. Entonces, al final, ella se cae por las escaleras y muere, pero no se todavía al final, la verdad. Bueno, pues te deseamos la mayor de las gracias y muchas suertes por haber venido. No, gracias a vosotros, ¿vale? En serio, lo digo, ¿vale? Porque sois profesionales, ¿vale? ¿Queda claro? Pues eso, que gracias, ¿vale?